¡Suscríbete al canal! Hola, soy Marta Domínguez, soy directora de Academia César Chávez, de la Escuela Academia César Chávez. Nosotros todo el tiempo para tener, ya vamos a cumplir 14 años en la escuela, y todo el tiempo para tener éxito en esta escuela, hemos buscado oportunidades para nuestros estudiantes y las familias en la comunidad. Y los Twins, Minnesota Twins, es un grupo que los ha apoyado en nuestra escuela por los 14 años. La Escuela Academia César Chávez Buenas tardes, yo soy Hernán Moncada, soy el director de la Academia César Chávez. En esta escuela tenemos casi 80 estudiantes, de pre-kínder a sexto grado. El evento que estamos teniendo hoy es el evento de Jackie Robinson Reads Program. Entonces aquí es donde vienen los Minnesota Twins y les leen a los estudiantes para seguir con nuestra tradición en nuestro programa de lectura y la importancia que es lectura en la escuela como en la casa. La relación que hemos tenido con ellos, hemos trabajado con ellos para ser como una familia con ellos, para seguir trabajando. Ellos vienen cada año a hacer diferentes eventos. Este año están haciendo este evento de Jackie Robinson, pero otros años vienen a promover lectura y promover la academia con nuestros estudiantes. Lo que queremos de este evento es que los estudiantes vean la importancia de lectura y que todos estamos involucrados en una manera u otra en hacer lectura y hacer los mejores lectores. Y viendo que el programa de los Twins apoya leer, él nos va a ayudar mucho a la escuela. Entonces seguimos adelante con el grupo de los Twins, Minnesota Twins y Miguel Ramos, que todo el tiempo nos ha traído oportunidades a la escuela. Le damos las gracias y esto sí, vamos a seguir adelante porque en César Chávez sí se puede. César Chávez sí se puede. Encuentra más en YouCareChoices.org. YouCare. Elige bien. Tener tu bebé en el Centro de Maternidad de Geneville County Medical Center significa tener apoyo para ti y tu familia durante el embarazo. El cuidado al momento y después de ver nacer a tu bebé. Trabajamos muy duro para que tu familia sea parte de ello. Tu cuidado estará a cargo de doctores con gran experiencia y enfermeras certificadas. Juntos ofreciendo un servicio experto. Visítanos. Conócenos a través de un tour gratuito.